A principios de los años 50 emerge una generación de pintores y escultores con un interés marcado en poner a la plástica cubana en sintonía con las corrientes internacionales que se mueven alrededor de la abstracción, tanto en su vertiente geométrica como informalista. Vale aclarar que nuestros artistas, si bien recibieron todos aquellos ecos, supieron alejarse de toda mimesis o copia y hacer de ellos una abstracción muy peculiar, o sea, imponiéndole un sello muy característico a lo cubano. Durante los tres primeros años del decenio, algunos artistas como Sandú Daríe, Luis Martínez Pedro y Mario Carreño trabajan con rigor e imaginación la abstracción geométrica. Sandú Daríe, conocidos por todos como un precursor del arte abstracto tanto en su vertiente lírica como geométrica, pero también sus obras accionables y sus electropunturas en movimiento, lo consideran también o lo ubican también como uno de los máximos representantes y precursores del arte cinético en nuestro país. En la vertiente geométrica de la obra de Sandú se aprecia la racional composición de la imagen para lograr una armonía y equilibrio en las formas. Otro de los iniciadores dentro de la corriente geométrica es Luis Martínez Pedro. En sus obras se evidencia la moderación y el dominio exquisito de la línea. Tempo en Azul participó en la Bienal de Sao Pablo de 1953, en la que por cierto Martínez Pedro fue elegido como mejor exponente de arte abstracto dentro de todo el conjunto de obras enviadas. Un elemento distintivo de este periodo creativo es la unión intencionada de los artistas en grupos, algo nunca visto en la historia del arte cubano. En 1953 se reúnen en el llamado Grupo de los Once representantes del expresionismo abstracto, quienes acogen en sus filas a importantes escultores como Agustín Cárdenas, con su libre construcción de la forma, y José Antonio Díaz Peláez, que trabaja los materiales en sus estados más puros. Aquí este arte es mucho más liberal, o sea, hay una mayor soltura de la pincelada, de la paleta, hay una gestualidad mucho mayor, que es lo que caracteriza este discurso fundamentalmente. También es un grupo que si bien defiende el expresionismo abstracto, no es un grupo unitario en ese sentido. A finales de la década, algunos defensores del arte geométrico forman un núcleo alrededor de la figura de Lolo Sol de Villa y la Galería Color Luz, llamado el Grupo Diez Pintores Concretos. Todos ellos traen un profundo espíritu cosmopolita a la plástica del momento. Con el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, se inicia un cambio social, político y cultural sin precedentes en la isla. La reforma agraria, la campaña de alfabetización, la nacionalización de grandes recursos económicos, señalan los nuevos destinos de la nación. Estos cambios provocan el éxodo masivo de la gran burguesía. Muchos de los bienes patrimoniales que habían estado en manos privadas son destinados a engrosar los fondos del Museo Nacional y se define finalmente su perfil hacia las bellas artes. Cuando el museo arriba a su cincuentenario, ya están conformados sus tres núcleos básicos, salas de la antigüedad, salas europeas y la Galería Cubana. Esta última es esencial, pues muestra el primer panorama histórico crítico de las artes plásticas del país. Un importante conjunto de exposiciones y retrospectivas de maestros de la pintura cubana comienzan a organizarse. Surgen varios espacios, como el Artista del Mes y el Pequeño Salón, que instrumentan una verdadera tradición plástica. Es toda una ebullición cultural y educativa que va a ser importantísima de ahora en adelante para todo el arte en la Revolución. Las novedosas salas didácticas, creadas a partir de 1966, introducen al público los elementos primordiales de la apreciación artística. El museo tiene un centro de documentación extraordinario. Es la biblioteca que tiene mayor cantidad de libros, catálogos y revistas de arte del país. Y al mismo tiempo también tiene una línea expositiva, que es interesante también porque ellos exhiben las nuevas publicaciones, los libros raros y valiosos, la historia.